¿Se acuerdan de la tienda de espías que fui otra vez? ¿Que las cámaras eso? Faltaron unas cositas por ver y vine otra vez a ver la tienda otra vez. Miren esto, miren esta vaina. ¿Esto qué es? Ustedes ni idea tienen. Esta vaina es un micrófono. Esto dura tres días prendido. Ustedes pueden escuchar la conversación de tu tía, de tu mamá, de la abuelita, de la quien te dé la gana. Por tres días consecutivos esto no se apaga y te entera de todos los chismes del barrio. Y este que está aquí, miren esta vaina. Esto dura 10 días. ¿Sabes lo que son 10 días? Un micrófono prendido. Ustedes saben la cantidad de chismes que ustedes se van a enterar con 10 días de micrófono. Bueno, hasta la mamá de Tarzán que deja un chisme por ahí y le llaman el oído biónico. ¿Por qué? No es que lo dejas ahí y la vaina vas a escuchar al esquí. No, no. Esta vaina escucha casi hasta la pared. Así que, miren esta vaina. Esto que están viendo ustedes aquí es un peluche, ¿no? Pero aquí, en el ojo, esto es una cámara. Esto es un peluche para que los niños, si tienen que ir a algún sitio o alguien los va a cuidar que ustedes no conocen, este es un perfecto ejemplo de una cámara de seguridad que nadie se va a enterar que su niño tiene un peluche con una cámara que lo está cuidando. Y usted lo puede estar viendo desde su casa, sentado a donde esté, viendo el video por aquí. Aquí hay muchas cámaras, lo que ustedes quieran. Ustedes pueden traer un peluche y ahí le ponen una cámara. Pero miren esta, miren la importancia de esta cámara. Esto es una cosa de eso que da olor. Tú lo ponen aquí, pi, 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 pi. Pero esta cámara, lo importante es que tú si la quieres poner en la sala, voy a ver lo que está pasando en la sala, tú la pones ahí y nadie se va a dar cuenta que esto es una cámara porque está... Si al día siguiente tú sospechas una vaina en la cocina, tú agarras tu camarita y la pones en la cocina. Y nadie va a saber que esto es una cámara porque esta vaina vas a prender. Al día siguiente, ¿tú crees que algo está pasando en el garaje? Usted agarra su cámara otra vez, desenchufa todos los cables, lo pone en el garaje y... Es que aquí me huele mal y aquí quiero oler una vaina. ¿Quién se va a enterar que esto es una cámara? ¿Quién? Así que esta es una de las buenas, buenas, buenas opciones de una cámara. Miren estas piedras. Son piedras falsas. Allá abajo se le ponen cámaras también y las buscan en el patio ante la gana. Esa cámara del botón, tú la puedes ver en vivo y directo a la misma hora que se está grabando. Tú lo puedes estar viendo en cualquier parte, pero no en cualquier parte del mundo. Miren esta vaina que conseguí. Miren. ¿Usted? ¿Quién? ¿Quién creen ustedes que aquí hay una cámara? ¿Quién? 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 Explícame. Mira con el cuento de la cámara. ¿Ah? Va a decirte la vaina. Allá adentro. Aquí adentro. Hay una cámara. ¡Qué recho! Estuve preguntando aquí en la tienda que cuál es la cámara que realmente es la más secreta de todas las cámaras que hay en esta tienda. Y me dijeron que era esta. Miren esta vaina. Miren. Allá adentro. ¿Ustedes ven algo allá adentro? Yo no veo nada tampoco. Pero mírenme aquí. Esa es la cámara, ¿no? Miren mi dedo. Miren mi dedo. Miren la cámara. Lo quité. Miren el video. ¿Quién coño va a saber que ese tornillo tiene una cámara? Yo no entiendo. En las casas o en los oficios, en los negocios, ponen las cámaras. Allá arriba. Allá en casa el carajo. Y nunca, cuando se roba una vaina, jamás tú le ves la cara a la gente. Porque la cámara está tan leja que es imposible. Coño, pero si tú pones un tornillo, tú pones ese tornillo. Coño, tú entras por aquí y se te ve la cara. Pero no la cámara ya en casa. El carajo viejo que cuando le hacen un zoom, tú no estás viendo la cara del ladrón. Tú lo que quieres es ver la cara del ladrón. Tú no quieres ver el cuerpo del ladrón. Si es gordo, si es flaco, si es un enano, si es grande. Tú necesitas ver la cara del ladrón para reconocer al ladrón. Miren esta vaina que conseguí. Este pote. Vacílense. Esta vaina es para esconder lo que ustedes quieran. Condones, real, billetes, joyas, monedas, lo que le den la gana. Pero miren, ¿quién carajo va a conseguir esto aquí? Vacílense. Esto es para poner papel toalete. Vacílate la vaina. Ahí esconde, no sé lo que quieras, métete ahí. Trenca aquí. Pones tu rollo de papel ahí. Gol? Te sal交 zai. Letra Pi. Pa. 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 Non.